calzado infantil baby bless protege y divierte mis pies calzado para niños y niñas zapaticos no tuerce venta al por mayor y por unidad nos encontramos en el barrio santa lenita con uno de nuestros distribuidores del calzado baby bless acá nos encontramos con la propietaria queremos hacerte una pregunta queremos saber qué es lo que más te gusta de nuestro calzado baby bless pues principalmente que es un calzado nacional totalmente colombiano y aparte de eso la calidad y la suavidad es muy buena nos encontramos en su bala gaitana con uno de nuestros distribuidores calzado a moda bucaramanga buenas tardes pues todos los productos que me han traído aquí de esa empresa todo se ha movido bien el calzado para niños bota baleta todo está es buen producto necesitamos que cada vez que saquen modelos nuevos me los traigan acá para impulsar la venta gracias a escena fondo emprender presidencia de la república por promover la industria nacional colombiana apoya la industria colombiana